El modelo capital de la salud es una forma metafórica de expresar la relación existente entre los determinantes genéticos, los determinantes ambientales y el estilo de vida en la salud del individuo. Este modelo, propuesto por Grossman en 1972, plantea que cada individuo al nacer trae un capital de salud, un stock, que disminuye progresivamente a medida que transcurre el ciclo vital, pero que puede ser objeto de inversiones, acciones saludables, desarrollo de acciones de protección específica o gastos, hábitos de vida no saludables, exposición a factores de riesgo que determinan un balance positivo o negativo al final de la vida.